¡Suscríbete! ¿Puedes pendejo a vos? Sabes que es muy sensual, ¿no? Vengo de invitada a un programa ¿A dónde, Dieguito? ¿A qué programa? A la Cámara de las Mujeres ¿A lo de Nelly Raymonds? ¿Nelly Raymonds? Dieguito Torres No, pero no me engancharon que pase directamente No, no puede entrar directamente ¿Quién le dijo que pase directamente? La producción ¿Quién es la producción? Ernesto Guatabaeña ¿Qué? Vamos, vamos, Dieguito Torres Acá no se va a venir a hacer el piola, ¿eh? Pero, señora, por favor Vengo a hablar... Pero no está, mirá, está Mauro Viales Está Pérez Loa Sota, Graciela Alfano Está Cristina de Mercier Están casi todos los que van a ganar Pero ese es el elenco estable Como los de acá, los de la OTC Claro, pero a los invitados no los deben poner ahí, por eso Ay, señor, me van a venir así a mí Donde ponen los invitados Esta es una lista que tiene que entrar Los invitados que tienen que entrar Toda la gente que está permitida para entrar acá Tiene que estar en esta lista, señor No, ya sé, pero imagínese que se ponen todos los invitados No se va a venir a llevar el canal por delante, señor No es mi intención, no es mi intención ¿Qué quiere? No, yo venía a hablar porque me invitaron Si yo lo dejo entrar a usted y usted no está permitido entrar acá A mí me levantan en peso, usted es de otro canal Pero le dejo el documento Usted es de otro canal, señor ¿Y qué problema? Pero, Dieguito, yo por mí lo dejaba entrar Pero no lo podemos dejar entrar ¿Por qué? Mire si usted viene a hacer alguna cosa como fuera de la ley acá adentro No ¿Pero usted piensa que yo soy un corrupto? No sé, hoy día vio que está todo podrido, ¿no? No, pero yo vengo acá como invitado ¿Y quién lo manda, Canal 13? ¿Cómo lo dejan venir acá? Pero yo no tengo... ¿Por qué lo dejan venir acá? ¿Pero qué prepotencia acá? ¿Por qué lo dejan venir acá? ¡Seguridad! ¿Ustedes, quién es la gente de acá? ¿Cómo es la gente de acá? No, no, acá los responsables de la señora y yo los compañeros La González y yo estamos acá para... Las responsables de la entrada de TAC Le... Dieguito... ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! Además trae un casete en la mano ¿Ves que trae un casete en la mano? Pero ese es material que yo grabé para entrar acá Material que no puede entrar acá al canal Pero me lo pidió la producción No, no puede entrar ¿Y ahora qué hago? Nada que esté grabado ni fotografiado No se puede dejar entrar acá para entrar de tarde Pero eso es una nota que hice sobre el erotismo en los peces Y todavía es una cosa de pornografía también La sensibilidad de la pubis en el pez Lo vamos a poner en el Sancho que es la mejor garantía Esto está directo con la oficina del Chusturiano ¿Usted se da cuenta que me hace quedar? ¡No! Él lo está viendo en este momento ¿Eres adicto a los peces? ¿Tiene peces o algo por el estilo? Señor... ¿Se da cuenta que... No apostrofe, no apostrofe Después sale diciendo que yo no vine al programa ¡No! ¡Mira no está en la lista! ¡Dierrito no está! No está en la lista, Dieguito ¿No lo habrán cargado? No puedo pasar ¿Usted que viene a promocionar lo de la...? Te doy unas entradas para el teatro ¿Lo del teatro viene a hablar? ¿Eh? ¿En qué teatro está? Estamos en el Teatro Astral ¿Usted es el que está con la Araceli? Yo estoy con... No, 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 ese es mi compañero de avanzada El otro chico Ese es el otro chico El noviesito ¡Ah! ¡Qué escándalo eso! ¿Por qué no lo largo a...? Y así parece ¿Puede mate? ¿Puede ser mate? No, no podemos, no podemos Aparentemente sí, pero es buena persona ¿Usted está de novio, Díguito? Yo estoy de novio ¿Con una chica que trabaja en el lengua también? No, 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 es maquinista Digo... Karen se llama mi novio Con Karen Sí ¿Cómo les va el teatro? ¿Bien? Bien, muy bien Pero yo no vengo acá que me hagan... Yo vengo para que me hagan el reportaje, señora ¿Es que no se puede tener buena onda? ¿Pero por qué no llama la producción? Porque no andan los teléfonos ¿Por qué no andan los teléfonos al canal? ¿Y cómo se comunican? Está muerto, yo qué sé, está muerto O señores de humo Ojalá tuviéramos tonos, mire, sienta Pero... ¡Hola, Nelly! No hay nada Nelly No, 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 si usted sí no... ¿No la puede mandar a llamar a la señora Nelly? Está en maquillaje Cuando ella entra en maquillaje no sale más Ya sé, ella me dijo que venía el viernes, hoy es lunes Está el viernes el maquillaje Es verdad, pero... ¿No hay ninguna posibilidad de que dejen las máscaras y vengan? Y no puede, no puede porque esto es como Canal K Pero a lo mejor está en el departamento de efectos especiales No, está todo... Señor, no podemos perder tanto tiempo No podemos Yo tampoco, tengo que entrar, por favor ¿Su mamá cómo está? Bien, Bárbara, disfrutando de los nietos, cantando como siempre Lolita, qué lindo Cielo, andaluz, en las cruces de mayo Cuando triste quedó a solas en mi alcoba No, hay otra, hay otra Le pregúntale... Otra vez A ti te cantó hermosa Cataluña ¡Ah! Al castillito de arena, el viento se lo llevó ¡Papá! Al castillito de arena Qué lindo Usted salió cantante por ella, eh Es verdad Por ella Pero mejor en vez de cantar usted tiene que dedicarse a actuar Sí Es verdad, usted piensa que... Yo creo que la cantante de la familia es ella Es ella Es ella Usted dejese de joder con ese conjunto Usted dice que sea el drama, la cosa es suya ¿Y si encara una carrera como cantante de flamenco? No sé, me parece... ¡Arta! ¡Ah! ¡Ay, qué frío que hace acá! No, no No hace frío, hace frío Digo que no digas No digas en todo Buenos Aires Así que vaya así nomás por ti ¿Puedo ir nomás? ¿Puedo ir nomás? No, no puedo entrar ¿No puedo? ¿Qué hacemos, Gonzalo? ¿Lo dejamos? Déjeme pasar, León Hay dinero, hay entradas, hay lo que quieras ¿Hay entradas para qué teatro? Para el teatro astral ¿En el astral están? Todos los días ¿Ese teatro es grande? ¿Lo llenan? Sí, lo estamos llenando Más o menos No sé, qué sé yo Vamos, llenar al astral no lo llena cualquiera Cuatro mocositos que se hacen los divertidos van a llenar al astral Por favor Señor Ratón Por favor Señor Ratón ¿Y César Aceli González la que arrastra ahí? ¿Eh? ¡Claro! La que arrastra y la pendeja es mala No, es bonito, es rico, es rico No, es bonito, es serio Muchas gracias ¿Qué haces? Es pesioso ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Qué horario tenés? Flora 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 Continuado Continuado, ¿eh? Hasta la madrugada, este canal no cierra nunca Nosotros estamos en una punta a la otra del país La televisión, la televisión a color Usted lo va a ver con mentalidad ganadora Ahora también Muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno No, no venga a hacer competencia No te hagas mierda, te está conquistando Te está conquistando Bueno, puede pasar Diego Bueno, muchas gracias, es un gusto Le aplaudimos fuerte a Diego Torre Trate de encontrar Trate de encontrar a quien está por otro lado Gracias Adiós Adiós Atrás, se van para atrás Para atrás Segunda O 13 De 28 25 23 21 22